Y esto es muy interesante porque mucha gente me da mucha lata con que por qué hablo inglés como hablo inglés. Entonces yo quisiese aprovechar este espacio con este alcance para decir que por el contrario deberían de felicitar y de reconocer lo bien que hablo español. Porque el primer idioma que aprendí fue el inglés. Entonces cuando tú sabes decir popocatépetl, pues es imposible que lo digas mal porque sabes decirlo bien. Exacto. Lo mismo me pasa a mí con McDonald's. No lo puedo decir mal porque sí lo sé decir como se dice. Entonces. Muy buenas tardes amigos que nos sintonizan en este subcanal. Juntos hacemos historia en este 23 de junio del 2023. Y pues video de Derefacha se viraliza, no podemos decirle de otra forma, se viraliza por mamona. Así es, Marta de Baile, pues resulta que ella nació hablando inglés, o sea no nació hablando español. Debemos agradecerle a Marta de Baile por hablar bien el español, por esforzarse en ser mamona, racista y clasista y todo lo demás. Entonces, ojalá McDonald's le aviente una hamburguesa, pues para que. Unas papitas porque pronuncia muy bien McDonald's. McDonald's. Algo así que se dice McDonald's. Yo lo pronuncio bien porque lo hablo bien, como decir popocatépetl, o sea lo digo bien. Porque también sé hablar muy bien el español. Ya me gustaría hablar en inglés, a ver si dice que habla muy bien del inglés. La verdad que estos derefachos, pues duda alguna, siempre son motivo de burla a nivel nacional. Por una o por otra razón, siempre son la burla. Y es que vamos a ser honestos. Entonces, el hambre por sobresalir y destacarse sobre los demás de esta tipa, pues es igual de proporcional a la misma necesidad que tiene de atención. Porque la verdad lo que busca es protagonismo, que hacerse sentir que es especial, que todo lo que dice es guau. No, no, es que su narcisismo de verdad sobrepasa todo, no es que quiera creerse, se siente la tipa que es lo máximo. Ya ves que decía que hasta la reina de Inglaterra casi casi que era su suegra y ridícula de verdad. Que se puso a llorar a su hija porque murió. Ay, qué abuelita. Ándale, y la reina de Inglaterra, pues ni se enteró. Ni la topa, ni la pela. Ni se enteró que tenía nietas en México. Imagínense, y la verdad que dice que deben de agradecerme por hablar español, porque yo nací hablando en inglés. La verdad eso no es cierto, porque su lengua materna es el español. Por el simple hecho de que se crió pues con padres de lengua española o castellana. Y además no tienen ningún acento inglés como anda presumiendo. Cualquiera que le escuche hablar inglés, pues nota lo exagerado de su pronunciación. Exacto, exacto. Ni los propios gringos hablan como ella, McDonald's. Déjate de los gringos que hablan, refiero el español, no el inglés, perdón. Los ingleses, ustedes escuchen hablar a los ingleses y luego pongan a esta tipa y de verdad que es exagerado. Quiere llamar la atención, pero así no hablan los ingleses. El inglés que ella se quiere dar mucho su tacuche, esa es otra cosa. Pero aparte pues esta viene de una familia del dictador Somoza. Su fortuna la heredó de lo que le robaron a su pueblo. Entonces que no venga aquí a darnos clases de lo que se supone que es la clase alta de ellos. Sí, porque esta mujer es clase alta, así se considera de la mejor. Se considera fifí, pero ella no es fifí. No, no es fifí. No es fifí. Escuchen de nuevo la babosada que hace. La verdad, de hecho, por esto se está viralizando en redes por mamona. Y esto es muy interesante porque mucha gente me da mucha lata con que por qué hablo inglés como hablo inglés. Entonces yo quisiese aprovechar este espacio con este alcance para decir que por el contrario deberían de felicitar y de reconocer lo bien que hablo español. Porque el primer idioma que aprendí fue el inglés. Entonces, cuando tú sabes decir popocatépetl, pues es imposible que lo digas mal porque sabes decirlo bien. Exacto. Lo mismo me pasa a mí con McDonald's. No lo puedo decir mal porque sí lo sé decir como se dice. Entonces. Es lo mismo decir popocatépetl, o sea, lo pronuncio bien porque lo hablo bien y porque se me da. O sea, como digo, McDonald's, o sea, no lo puedo pronunciar mal porque lo estoy hablando bien. De veras que a mí esta mujer me deja sin palabras porque no te dices a tanta estupidez. Sinceramente esta mujer está toda mensa, o sea, la verdad no hay otra palabra. Tienes razón que muchos de estos direfachos han vivido su burbuja, que piensan que todo lo que dicen es wow, o sea. No, pero esta novia ha vivido en una burbuja, ha vivido en un búnker. Yo creo que sí, o sea, McDonald's, o sea, lo pronuncio bien porque lo hablo bien. Pues que sí. En McDonald's la vez tiene una hamburguesa y unas papitas por promocionar McDonald's. Pero sabemos que son sobre todo clasistas y racistas. Ahí está cuando decía que en su programa solamente viene pura gente. Con clase. Con clase, no viene gente jodida, no sé si se acuerdan de esto. La clave de una carrera exitosa, yo creo que la clave de una imagen exitosa y de una voz poderosa, de veras empieza por la congruencia. Y empieza por el lugar desde donde operas todo lo que haces. Y yo no hago lo que hago ni por ser más famosa, ni por hacer más dinero, ni por tener más reconocimiento, ni por tener más poder. Yo siempre digo que la gente que trabaja conmigo, al igual que yo, tiene que tener una gran vocación de servicio. Y al final, esa conexión que tenemos con la gente, que nos lee y que nos escucha, es el cimiento de todo lo que nace. Es el cimiento de lo que hablamos en radio y de cómo conectamos porque los escuchamos, porque nos interesa, porque nos importa. Porque realmente lo que estamos haciendo, sí es para hacer una diferencia. Y al final, esto es probablemente lo más fuerte que te voy a decir. Yo no hago radio para gente jodida. Marta de Baile Home no es para gente jodida. Las revistas que hacemos no es para gente jodida. Y los sitios de internet que hacemos tampoco son para gente jodida. ¿Y qué te quiero decir con esto? Que creo que tendemos a subestimar la inteligencia del consumidor mexicano. En la tele, en la radio, en las revistas, en tantos diferentes aspectos. Y nosotros, en la compañía, hacemos todo lo que hacemos para gente de primera. Y eso no tiene absolutamente nada. O sea, la gente jodida no es de primera. Híjole. Así el racismo de esta mujer. El clasismo. El clasismo. O sea, yo no hago radio para gente jodida. Y lo que hacemos es para gente de primera. O sea, toda la gente que anda en la calle es jodida. Para ellos no hacemos radio, para ellos no hacemos revistas. Y son los que escuchan la radio y son los que consumen estas revistas. Escuchen ustedes que consumen esto para que vean la clase de porquería que les venden. Pues una mujer sin cerebro porque la verdad está toda mensa. Y el clasismo de su forma de expresarse y el racismo. O sea, supera los límites. Y así es la mayoría de los derefachos. Porque ustedes creen que los ricos andan comprando las revistas. ¿A quién va a estar comprando las revistas? O andan escuchando la radio. Los ricos andan con su estereo a todo volumen. Yo la última vez que escuché a Marta de Baile fue en un microbus. Cuando existían los microbuses, ese microbusero traía el programa de Marta de Baile. ¿Por qué? ¿Quién sabe? A lo mejor su novia se lo recomendó al chofer. Fue la última vez que la escuché. De ahí en fuera, yo no sé quién la escucha. Los chavos están en el internet, en el YouTube, en el TikTok. Pero no conozco a alguien que escuche a Marta de Baile. Ahora, se las da de muy fifí. Pero bien que recibió al chayote que le daban los de Televisa. Que le daba el PRI, que le daba el PAN. El presidente Andrés Manuel cuando entró a la presidencia. Fue uno de los chayoteros que evidenció. Y era una de las que más chayote recibía. Entonces, pues si mucha lana. No tenía por qué haber recibido más chayote. No, o sea, realmente todos son chayoteros. Y esta mujer sobrepasa los límites del clasismo y del racismo. No, está mal de la cabeza. Y pues por eso se está viralizando hoy en día. En redes sociales es la burla. A nivel nacional. Este video está haciendo tendencia en redes sociales. Pero no porque sea interesante. Sino porque realmente es un chiste. Es una burla. Y por eso este video de esta derefacha Marta de Baile. Se está viralizando por mamona. McDonald's. Para los que no sepan quién es. Porque incluso cuando le pusimos el título a miniatura. Íbamos a poner Marta de Baile. Dijimos, no, pero es que mucha gente ni siquiera va a saber quién es. Ni la conoce, ni la topan. Por eso pusimos video de derefacha. Porque mucha gente sinceramente ni siquiera sabe quién es. Y yo voy y le pregunto a mi papá. No sabe quién es. Pero bueno, se las presentamos. Es Marta de Baile. Recibí a chayotes de los expresidentes para hablar mal del presidente Andrés Manuel. Para decir que era un peligro para México. Ellas fueron una de ellas. Y pues se siente de la realeza inglesa. Y es una mamona. Para acabar. No, al estilo Lili Tellez. Es una súper mamona. Porque no es. Sí, o sea. McDonald's. McDonald's. Yo lo pronuncio bien porque lo hablo bien. Como decir Popucatépetl. Ven cómo lo pronuncio. Porque no lo puedo hablar mal. Porque yo todo lo hago bien. Hasta le pongo calcetines a las latas de los refrescos. Va a gustarle. Es la de las calcetines. Porque deberían de agradecerme porque yo hablo español. Es más, todo el mundo debería de agradecerme. Y debe de aplaudirme por existir. Por existir. Deberían de hacer el día de Marta de Baile. Así es. Sí, o sea, la verdad. Pues esto demuestra un complejo de inferioridad. Porque necesita buscar atención con tal de sobresalir. La locura total. Y esto pues demuestra ese complejo de inferioridad que tiene pues esta mujer. Se ve que de niña pues nadie le hacía caso. O la ignoraban. O creo era el patito feo de la escuela. No sé, pero la verdad. Algo le pasó de chiquita. Algo le pasó de chiquita. O sea, porrió su cabeza. O sea, no sabemos por qué no está bien. A lo mejor de un murciélago rabioso. No sé. Algo, algo le debió haber pasado. Un murciélago rabioso. Pues porque está refea también. Bueno, amigos. Muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión. Y pues los invitamos a que nos apoyen con su poderosísimo like. Para que más personas se enteren de todo esto que ni los chayoteros ni los derechangos quieren que se sepa. Así es. No se vayan sin antes darle like a este video. Porque de esta manera nos ayuda muchísimo. Y hacen que YouTube recomienda este video. Y esta información se difunda en todo México. Y se sigan ardiendo los derechangos. Los invitamos a que nos sigan apoyando con sus super chats. Con las membresías del canal. Con las aportaciones voluntarias a los números de cuenta que aparecen en pantalla. Y también en el canal de YouTube. Ya que gracias a ello. Pues podemos seguir manteniendo al equipo de trabajo. Y llevarles la información hasta sus hogares. Los invitamos a los canales alternativos. Juntos le damos voz al pueblo. Informa24 al canal de su buen amigo Charlie. Benditas redes en vivo. Notexpress MX y Ed y Charlie. Gracias a todos ustedes por acompañarnos. En especial a los moderadores y moderadoras que siempre nos apoyan en cada transmisión. Muchísimas gracias por su tiempo y apoyo. Suscríbanse a los canales. Compartan los videos. Y nos vemos. Hasta la próxima. Muy buenas tardes.